¿Cómo están? Bienvenidos al canal, soy Kid Bourbon y en el día de hoy finalmente conseguí el segundo potencial para Ghost Rider así que vamos a hacer una review completa de su nuevo uniforme que está muy pero muy bueno con excelentes animaciones, con una curación que le permite sobrevivir mucho más a los ataques de los jefes y para compararlo un poco más con su traje anterior vamos a hacer los mismos jefes mundiales que hicimos en el vídeo de hace unos días que son Ultron y Gord, así que vamos a empezar ya mismo por ellos vamos a ir a Ultron, así sin ahí, vamos a darle el mejor equipo posible porque no tengo muy subido a Ultron y tengo villano, tengo mujer, héroe y tengo humano, así que tengo que ir a la fase 19 lamentablemente no puedo ver mucho más arriba pero recuerden que en el vídeo anterior, si no se acuerdan se lo voy a dejar en la i con este equipo Ghost Rider se murió en la primera vez que intenté y voy a usar los mismos strikers que usé en ese vídeo así está todo igual igual, salvo la diferencia del uniforme la rotación de Ghost Rider es la misma que les comenté en el vídeo de las primeras impresiones empezamos con la 3 cuando lanza la cadena hacia arriba cancelamos en la 5 y ahí automáticamente cancelamos en la 4 ya les voy a mostrar la equipación que tengo en mi Ghost Rider, no se preocupen no es la obligatoria pero me parece que es la mejor lamentablemente a mí me parece que Ghost Rider no es muy proc amigable yo escuché a algunos creadores de contenido decir que sí, que era proc amigable para mí no porque para ser proc amigable a Ghost Rider necesitamos no usar su habilidad número 6 y si no usamos la habilidad 6 estamos perdiendo un montón de daño con lo cual en mi opinión no es proc amigable para nada lo pueden intentar hacer funcionar, sí seguramente pero perder todo el daño de la habilidad de tier 3 me parece un poco más que ridícula no usarlo porque hace mucho daño el tier 3 como vemos el tren acá haciendo de la suya uy, me faltó uno ahí, ahí, ahí me queda atascado en la animación y acá me va a amasar de nuevo típico a veces uso el tier 3 antes de la 4, a veces lo uso después yo creo que es indistinto pero bueno seguramente esté equivocado en la rotación sugería el tier 3 lo usan al principio pero bueno hay que hacer un pequeño delay en el tier 3 porque si lo cancelamos de inmediato perdemos todo el daño necesitamos que salgan las cadenas del suelo antes de cancelar el tier 3 por eso a veces lo uso en el medio de la rotación y a veces después dejo la animación correr ya está muy bueno ahí canceló salieron las cadenas hacia arriba ahí canceló y acá yo tengo que cambiar de personaje porque lamentablemente Ghost Rider es muy lento para moverse y necesito que sea un poquito más rápido acá estoy haciendo el trampa usando a Ghost Panther porque la verdad que si no se hubiese muerto ya Ghost Rider y ahora me queda Ghost Rider solo para sobrevivir lo que queda wow como siempre el tron siendo un dolor de cabeza ahí vamos lo bueno es que el daño y la supervivencia la tiene maldita sea voy a ir de nuevo pero no los voy a torturar con todo el video no se preocupen bueno acá estamos nuevamente jugando un poquito mejor ya estamos en las 8 barras de vida y tengo todo mi equipo completo han sobrevivido todos los personajes así que estamos un poquito mejor en cuanto a la jugabilidad tengo que escaparme de acá porque me van a atacar ahí va voy a usar el ataque de las voy a usar el ataque rojo como lo odio y este es el que le mató recién pero bueno no hay problema ahora va a optimizarse vamos a intentar sobrevivir lo más posible la de la moto no hizo nada wow no me esperaba eso vamos a usar la habilidad combinada acá que voy a cambiar el personaje para sobrevivir ok me atacó me agarró una lancita me aturdió y me murió no pasa nada, no pasa nada tenemos 2 minutos de tiempo para pasar esto otro corte como odio tantos cortes en un trono es imposible hacer los los desafíos de los 100 segundos en este jefe mucho corte igual este me viene bien porque me sirve para ir cargando cargando de forma pasiva el tier 3 así que vamos que va vamos que va vamos a sacar un poquito de daño vamos a escapar otra vez la roja es la favorita eh todo el tiempo mataba con los mismos gemas que bronca vamos a ver 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 yes con 30 segundos de sobra fantástico y ahora mismo sin cortar el video sin nada vamos a ir a ultrón a ultrón ya estoy en ultrón tonto vamos a ir a 0 que habemos hecho fase 24 porque también por restricciones no puedo ir más arriba porque las fases más altas son velocidad héroe agilidad villano detonación mujer hombre superhéroe podría ir a 24 pero ahí voy a ir en 24 vamos a hacerlo en 24 ahí va y acá andamos al mismo equipo de recién vamos a ir con estos strikers no me acuerdo si eran los mismos del último video pero no importa lo bueno es que nul toda esta primera fase no se va a mover de la silla lo cual me va a facilitar un montón hacerle daño es un poquito más alta la fase pero es un jefe que también es más fácil que ultrón fíjense como volaron las barras de vida en esa rotación sola y en 35 segundos ya pasamos la primera fase fantástico este uniforme la verdad estoy muy muy contento con la inversión sé que cuesta un montón sé que cuesta un montón todos esos cristales pero la verdad vale un montón la pena fíjense no tengo palabras para escribir lo bueno que es este uniforme no sabía que me iba a agarrar esto va 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 y vuelan 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 se derriten las barras de vida vamos 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 a cancelar la fase del dragón casi no le alcanzó por muy poquito y eso que fue que fue ese cambio de cámara nadie lo voy a ver por lo menos yo nunca lo había visto y todavía nos llegamos a la mitad del tiempo y ya nos quedan 10 barritas nada más adiós 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 voy a esperar a que llegue Thor voy a esperar a que llegue Thor para que sean en la mitad del tiempo exacto cuando termine esto y porque tengo miedo de morirme jajaja ahí va cadenas y chau se terminó la batalla 2 minutos y 8 segundos y lo que nos queda ahora es ir a nivel 80 y para que no sufran tanto les voy a saltear ese proceso que ya lo conocen de memoria perdón no lo voy a saltear porque ustedes tienen que ver como está equipado tenemos un ctp de ira tenemos un artefacto genérico que aumenta el daño de enemigos con habilidades malvado el uniforme está en excepcional nada más pase 12 de fuerza de Skull cabreado mejora de tipo 5 y obviamente todas las habilidades subidas en cuanto a los Urus tengo 1,2,3,4 uy lo tengo hasta las bolas 3,4,8,9 bendiciones de Odin wow es un montón 9 bendiciones de Odin y ni siquiera estoy al tope de daño crítico wow jajaja tremendo bueno vamos a subir ok vamos a fortalecer el potencial polvo dimensional que tengo un montón ah y acá tengo las biometrías de Ghost Rider que me dan descuento follo tengo que conseguir más biometrías nooo bueno tengo que ir como siempre a la misión dimensional a la tienda de follo universal Ghost Rider y mandarle un montón de biometrías para poder tener ese reintegro tan valioso de paso uso estos tokens ya se que me van a decir como tenes tantos tokens y que se yo bueno me olvido de usarlos no necesito los materiales que venden acá entonces no los uso se me van juntando perdonenme perdonenme por no usar los tokens yo se que hay gente que le cuesta un montón conseguir estos tokens y yo estoy gastando así de a 30.000 a los pavotes pero bueno necesito muchas vías con esto creo que ya estoy a ver esperen ya que estoy kit de uniforme ya compré listo volvemos aquí señor aquí perfecto aprovechamos ese descuento de biometrías ¿por qué? quiero aprovechar el descuento de biometrías ahora les muestro porque si no uso las biometrías de Ghost Rider me cuesta más que para este paso por ejemplo son 474 pero si yo uso otras biometrías son 592 y prefiero usar un poco menos hay que ahorrar en esta economía todo lo que se pueda hay que ahorrarlo y aunque tengan un montón nunca usen las semillas de vida para subir a un personaje a nivel 80 porque después se van a arrepentir se los aseguro esas semillas de vida caen con un un ratio re bajo unas chances muy bajas de caer fantástico cristalitos adentro hay cosas que no hice no importa después las termino vamos a repetir exactamente los mismos desafíos los mismos niveles podríamos meter también un un esfisto pero bueno vamos a mantenernos centrados en estos es bueno les podría sacar los strikers a ver ahora en nivel 80 si el con 70 se lo pasó con strikers ahora en 80 se lo podría pasar sin no? vamos a ver sin cortar el video sin nada toda la primera en teoría se lo debería de moler vivo uuuu tremendo obviamente estos trajes de temporada hay que comprarlos únicamente si planeamos usar y subir al personaje al máximo no vale la pena comprobarlo en un personaje cómo se va a dejar la mitad del camino what? que? en dos rotaciones le bajé casi toda la vida que pasó ahí? cambié porque me estaba por morir porque estaba usando la gema y Ghost Rider se quedó atascado en la animación acá siempre hay que tener cuidado con esas barras de fuerza de energía ah bueno el nivel 80 lo que cambia ah bueno y sin strikers y sin strikers no no tremendo guau está bien es una fase re baja yo lo entiendo eso pero igual guau un minuto veinte tremendo y a ver acá no puedo ir más arriba lamentablemente si no iría vamos a sacar de vuelta los strikers a ver en este nivel que tal va tremendo sé que no es una palabra pero bueno parece que estás jugando una carrera la barra de vida veinte segundos y de vuelta por restricciones no puedo ir más arriba porque si fuera por mí yo iría más arriba con Ghost Rider tío 3 vamos a cambiarlo en la rotación yo arroz vení para acá vení para acá quiero cancelar la fase del dragón casi la cancelo la cancelé jajajajajaja ay dios mío Wow Y ahora si me animo Ok, voy con el tier 3 Que no es invencible Impresionante Este traje es una bestialidad Y si quieren saber Cuál es el mejor con Rayo Negro Me parece que voy a hacer un video aparte Para tomar esa decisión Porque en mi cuenta No es una comparación justa Porque a Rayo Negro lo tengo en tier 4 Y a Ghost Rider lo tengo en tier 3 y nivel 80 Y no tengo material suficientes para hacerlo tier 4 ahora Porque estoy por subir a Adam Que lo necesito para PvP Aunque quisiera no me dar los materiales Para subirlo a Ghost Rider Entonces Tengo que pensar de alguna manera De compararlos de forma idónea Porque hay una diferencia importante Bueno, no hay una diferencia tan grande en stats O sea, hay casi 20.000 No, mentira Hay 13.000 de ataque de energía Distinto entre uno y otro Y 18.000 de vida Entonces tengo que pensar Cómo hacer para compararlos De una forma clara y concisa Si pueden, compren los dos uniformes Pero si tienen que elegir uno solo Déjenme pensar que mañana les hago una review de ambos Comparándolos A ver cuál pueden ir Cuál pueden comprar sí o sí Si te gustó este video de Ghost Rider Dejen un like Compártanlo si ya vamos a más gente Suscríbanse al canal que me ayudan un montón Y nos vemos en la próxima Soy Kid Bourbon Y me despido Hasta luego